Hace 50 años, en tiempos de represión y autoritarismo, una huelga movilizó a toda una ciudad. El Coahuilense Noticias presenta La Gran Huelga Un diario de la huelga Cinsa y Funza de 1974 18 de mayo de 1974 El gobernador del estado, Eulalio Gutiérrez, se reunió en privado con los asesores de las empresas Cinsa y Cifunza y posteriormente llevó a cabo pláticas con los líderes sindicales. Respecto a la plática entre el mandatario estatal y el líder del sindicato de la Compañía Industrial del Norte S.A., en conjunto con sus asesores, los sindicalistas informaron que los representantes de Cinsa y Cifunza siguen sin poner bases concretas, por lo que no se llegó a ningún arreglo. Con todo y la intervención presidencial, el diálogo sigue entrampado, pues el Grupo Industrial Saltillo ni siquiera reconoce la personalidad jurídica del sindicato una condición indispensable para poder sostener el diálogo. La Gran Huelga Un proyecto de memoria histórica Del Coahuilense Noticias La Gran Huelga Gracias.